Con el auspicio de Bayer Boliviana Agroforce Alicor Recauchutadora Potosí Nutrex Insumos y Servicios Pecuarios Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes e intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz, Agropecuario Donde nuestra gente Navarra con amor Santa Cruz, Agropecuario Santa Cruz, Agropecuario Como están queridos amigos Bienvenidos a Santa Cruz, Agropecuario Como siempre es un placer para nosotros Poder llegar a todos ustedes Gracias a cada una de las radioemisoras De los diferentes municipios productivos Que reciben nuestra señal Y la difunden para todos los productores Que se encuentran en nuestra región Un saludo para todos ustedes Comenzamos con Santa Cruz, Agropecuario En las instalaciones del Centro de Educación Ambiental De la Gobernación Se instaló la sesión inaugural De funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz A la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho Que contó con la participación De representantes de las organizaciones sociales O sectoriales a nivel departamental A pesar de lograr el quórum necesario No asistió el director departamental del INRA Por lo que no se pudo llevar a cabo De manera formal dicha sesión Además que la autoridad tampoco dio curso A las acreditaciones presentadas por las comisiones En este sentido El comisionado de la Secretaría Departamental De Justicia de la Gobernación Propuso la suspensión de la reunión Petición que fue aceptada por el presidente de la CAT Y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho Quien calificó este desplante Como un boicot En momentos en que Santa Cruz Sufre los avasallamientos de tierras Sin embargo esta reunión tuvo resultados Las instituciones presentes Conformaron dos comisiones Y una subcomisión El gobernador en conferencia de prensa Brindó más detalles Señalar, indicar al pueblo cruceño Que a pesar del perjuicio y el boicot Que hace el director del INRA Al no asistir a la Comisión Agraria Departamental Esta en plena facultad Desde los comisionados En función del cargo que ejercen Y la responsabilidad que tienen Ante la situación actual Del avasallamiento de tierra Han resuelto formar tres comisiones La primera que es la defensa de la tierra Va a encargarse de hacer La auditoría correspondiente De todos los avasallamientos Asentamiento y tráfico de tierra En todo lo que son Las denuncias existentes Y que se han puesto hoy día En conocimiento de esta Comisión Agraria Y que existen en todo el departamento La segunda que es una comisión de justicia Que es la que va a quedar encargada De hacer los estudios correspondientes Y el análisis Para ver cuáles son las acciones legales Correspondientes que se van a iniciar Al director del INRA Por faltar al cumplimiento de sus deberes Esta comisión se hace cargo De llevar adelante Todas las medidas correspondientes Hasta que funcione la Comisión Agraria Por la vía legal Sea con las acciones legales Penales, civiles o administrativas Al director del INRA Y tercero La conformación de una subcomisión Encargada de denunciar internacionalmente Los avasallamientos Tráfico de tierra Que existe en nuestro departamento Por parte del Gobierno Nacional Eso ha sido lo resuelto el día de hoy De forma unánime Con todos los presentes Pueblos indígenas Sectores agropecuarios Y con prácticamente 11 de los 12 miembros De la Comisión Agraria Departamental Le agradezco muchísimo a todos Quienes hicieron presente A los amigos indígenas Comunarios y campesinos Que se trasladaron muchos kilómetros Para poder formar De esta histórica comisión En la cual seguimos avanzando Por el bien de nuestro pueblo De nuestro pueblo indígena Y de Santa Cruz Disminuye la probabilidad de lluvias Hasta septiembre Y se avizora problemas Para el agro Los cultivos de soya Trigo Maíz Chía Chía y sorgo Pueden ser afectados Por las condiciones climáticas Adversas para la producción Desde abril hasta septiembre La cantidad de precipitaciones Disminuye en el departamento Cruceño Que puede dejar consecuencias Negativas en la producción Del agro Luis Alberto Alpire Experto en agrometeorología Indicó que la siembra De invierno Es referente A los cultivos de soya Trigo Maíz Chía y sorgo Alcanza cerca De 1.126.000 hectáreas Que es un 30% Que viene afectado No solo por sequía Sino también por heladas Cristina Chirinos Directora regional Del Servicio Nacional De Metrología E Hidrología Cenami Indicó que por estadística Podemos observar Que las precipitaciones En esta época Tienden a disminuir Remarcó que en julio Agosto y septiembre Es probable Que tengan precipitaciones En el departamento Pero estas no serán Muy significativas Manifestó Comienzan a aparecer Focos de calor En el departamento Alejandra Sandoval Secretaria de Medio Ambiente De la Gobernación De Santa Cruz Informa sobre la declaratoria De alerta amarilla Por incendios forestales Y el desplazamiento De brigadas Ante la emergencia Que se registra En el área protegida ANMI En San Matías Si evidentemente Ahorita tenemos Un incendio activo De magnitud En el ANMI San Matías Hemos desplegado Hemos desplegado Una brigada Al día de hoy El reporte Es que tenemos 4.500 hectáreas Afectadas Ya Entonces es de magnitud Estamos preocupados Ahorita hay Alrededor de 30 personas Trabajando en el lugar Pero es un incendio De Pampa Lo llaman De Pampa Con un metro De combustible Un metro De colchón De combustible Entonces Nos preocupa Pero sin embargo Por la experiencia Sabemos De que este tipo De incendio Se trata con Maquinaria pesada Es por esto Que necesitamos Que las entidades Puedan Coordinar Y apoyar Esto Porque si no Puede ser un desastre ¿Cuánto tiempo Lleva activo? Lleva activo Ya dos días Ahora ¿Compromete tal vez Alguna área protegida Cerca de la zona? Claro Está dentro Del área protegida ANMI San Matías Evidentemente No hay comunidades Cerca Hay estancias ganaderas Pero está dentro Del área protegida Entonces Y por este sentido También es que Solicitamos Por favor De que El ABT Pueda sancionar A los causantes De esto Además de Paralizar Ya las autorizaciones De quema También pueda Sancionar Y fiscalizar Este tipo De incendios Que se dan En nuestras áreas Protegidas ¿Usted puede sentir Por ese tipo O provocar? No Todos los incendios El 99.9% De los incendios Son causados No son causas Naturales Entonces Son causados Y por eso Es que Solicitamos Se pide Se exige De que por favor Se sancione A las personas Que sean los culpables ¿Hay alertas Tal vez por Pertes vientos Que vayan A empeorar La situación? Claro La alerta amarilla Lo que se ha dado La alerta amarilla Es justamente Porque nuestro sistema De alerta temprana Nos ha arrojado Los datos De que Van De que ha bajado El número De precipitaciones Ha aumentado La temperatura Y evidentemente También los vientos Están más fuertes Alcalde de San Ignacio Refuerza Lucha por la Tierra Con la entrega De documentos De denuncias En medio De la emergencia Y el conflicto Por la tierra Que envuelve En la región Chiquitana Del departamento De Santa Cruz El alcalde De San Ignacio De Velasco Rudy Dorado Hizo la entrega Al comité cívico De este municipio Toda la documentación Sobre las denuncias Realizadas Por avasallamientos E instituciones Del gobierno En los últimos años El alcalde De San Ignacio De Velasco Expresó Que estos documentos Representan La posición Que tiene El gobierno Municipal Sobre todos Los hechos Denunciados Al Instituto Nacional De Reforma Agraria INRA Y a la Autoridad De Bosques Y Tierras ABT Por el ingreso De comunarios De otras regiones En áreas protegidas Por su parte Dino Franco Presidente Del comité cívico Resaltó Que esta entrega Muestra el respaldo Y la unidad De todas las instituciones Vivas Que pertenecen A este municipio En la búsqueda De la integridad Y su desarrollo Pese a los ataques Que han venido sufriendo El pasado viernes Autoridades departamentales Y municipales Junto a otros sectores De la región Participaron Del tercer congreso Por la tierra En la que se definieron Nueve puntos Para avanzar En la solución A este problema Continuando con este tema La Cámara Agropecuaria Del Oriente Se pronunció Respecto a los avasallamientos Que están sufriendo Varios productores De la región Realizaron varias solicitudes Al INRA La Cámara Agropecuaria Del Oriente Respetando la normativa Y las leyes vigentes Siempre defenderá Y velará Por los intereses De los productores Y continuaremos En esa dinámica Cuantas veces Sea necesario Solicitamos Tajantemente Al director Del INRA Se nos informe Sobre los siguientes Aspectos Que nos interesan Primero La situación Del avance Del proceso De saneamiento Y la titulación De los predios privados Segundo La lista De avasallamientos O conflictos De los sectores Productivos privados Es importante Considerar Que El proceso De saneamiento Del país Aún no ha terminado Existe Un porcentaje Representativo De predios Que siguen En proceso De titulación Es por eso Y por lo anterior Expuesto Que nosotros Demandamos Lo siguiente Primero Derecho A la propiedad Privada Que está En proceso De titulación Segundo El derecho Al trabajo Tercero De manera Específica El cumplimiento De garantías Del debido Proceso Ante el INRA Ante el ABT Ante los juzgados Ambientales Y también Con el Ministerio Público La CAO Y sus sectores Exigimos A estos entes Administrativos Como lo dijimos Anteriormente INRA ABT Y el Viceministerio De Tierra El cumplimiento Conforme a la Constitución Política Del Estado Y la normativa Agraria Que establece Se notifique De toda Intervención En cualquier Propiedad A efecto Que se garantice La participación De los sectores Como control Social Garantizando La equidad Y el respeto Del derecho Constitucional Que se nos Atribuye Para que pueda Efectivizarse Esta acción Antecitada La CAO Y sus sectores Afiliados Conformarán Un equipo Jurídico Que Se requiere Sea acreditado Ante los entes Administrativos Para que puedan Ejercer como control Social A efecto de que Realicen el Seguimiento De todos los Procesos De los Propietarios Que se necesiten Apoyo jurídico En defensa De sus derechos Adicionalmente A eso La Cámara Y sus sectores Proponen Identificar En su totalidad Los predios Declarados Tierras Fiscales Y que Agotaron Las instancias Legales A fin De constituir Una propuesta De ley Que pueda Considerar Una mejor Situación De estos Terrenos Recortados A ello Sumamos La solicitud Al INRA Nacional De respetar La cantidad De hectáreas Productivas Que se encuentran En esta situación Esto es nuestra Posición sectorial La cual Debemos marcar De que es Feaciente Estajante Y principalmente Vamos a hacer Todo La representación Respectiva Ante las entidades Las cuales hemos mencionado Para que nosotros Como control social Seamos los veedores De todo el proceso Que aún falta De saneamiento Es momento de ir A la primera Pausa publicitaria Les recordamos Que Santa Cruz Agropecuario Está en las redes Sociales Búsquenos En nuestra página De Facebook Dele me gusta Y sea uno De los tantos Seguidores Que tenemos En esa fanpage Todos los días Nuestro departamento De prensa Producción Suben informaciones Todas las Producciones Que nosotros Hacemos Y también Las noticias Que se generan Día a día Para que usted Sea el mejor informado Búsquenos en Facebook En Twitter E Instagram Sea el mejor informado A través de Santa Cruz Agropecuario Enseguida Volvemos con más Del programa Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Con toda la información Agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad De la producción Pecuaria Conectados con el medio ambiente Y la naturaleza Hablando con los productores Agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera Pasión por el agro Sabemos que lo más importante Es comenzar Nos hemos capacitado Para apoyarte Para trabajar juntos Para cuidar tu inversión Con Cropstar Te acompañamos Desde el inicio Cropstar El cura semilla Más efectivo Es de Bayer Controla larvas Y chupadores Si es Bayer Es bueno Nutrex SRL Comienza actividades En el año 1992 Desde el establecimiento De la empresa Y a través de los años Se buscó la representación De las mejores marcas Con experiencia Y alternativas De la más alta calidad Como ser Neogen Libisto Alque Entre otros Para mejorar La explotación De animales de granja Para el consumo humano Hoy Estamos dedicados A la importación Y distribución De productos veterinarios Para Avicultura Borsinocultura Ganadería de leche Y carne Estos productos incluyen Aditivos Premezclas Para alimentos Antibióticos Vitaminas Desinfectantes Y otras especialidades Veterinarias Nuestro compromiso es Ofertar los mejores Y más variados Insumos y equipos Reconocidos por su calidad Y eficiencia A nivel mundial Además De brindar a nuestros clientes Asistencia técnica Especializada Y el mejor servicio Personalizado posible Para la producción Pecuaria Nutrex Insumos Y servicios Veterinarios Contáctenos En Santa Cruz Avenida Corde Cruz Número 10 Barrio Corde Cruz Norte Teléfonos 346-6576 Número de celular 716-25-544 Central Cochabamba Calle César César Número 211 Teléfono 4440-535 Teléfono 4440-535 Celular 674-05503 TULIP TULIP Internacional limitada Agencia de viajes Vi chamernos Agencia de viajes y turismo Calle 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 prints 259-43-649-549-521114-5 VRC Jotas.com.bo Crecer depende de uno mismo, de cuánto esfuerzo, dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos. Algunos practican, otros estudian, otros pasan noches sin dormir. Pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos. Tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos. Otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más. Y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo. Porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia. Y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos. Ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades. Y lo que más nos preocupa, más allá de hacer crecer tus cultivos, es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial. En equipo, tu crecimiento se potencia. Rainbow. All about growing. Continuamos con... Comentamos que Fegasa Cruz, INRA y LACAO realizaron una inspección a un predio ocupado por pobladores de la Comunidad Nueva Belén. El vicepresidente de Fegasa Cruz, Walter Ruiz, brindó un informe. El día de ayer se ha realizado una inspección en el predio Río Grande que se encuentra en el municipio de Pailón. La solicitud del productor era una denuncia que se hizo la anterior semana. El INRA con Fegasa Cruz y CAO ha realizado una inspección a un predio que se encontraba avasallado. Dicha inspección se ha hecho en respuesta a una denuncia que se hizo a las instancias pertinentes como es la Fiscalía y el INRA. Queremos hacer notar que hay un predio de 17 hectáreas a cargo del señor Hugo Ramón Gutiérrez que se encuentra con resolución final de saneamiento. Y Fegasa Cruz ha ejecutado su obligación como control social y su derecho como ello para apoyar al productor. Tenemos un productor que al año tiene una producción de 15.000 litros de leche que se encuentra en el municipio de Pailón afectado por este problema de avasallamiento. Aquí lo importante es decir que la institucionalidad cruceña va a seguir defendiendo al productor y como se ha dado en el caso del señor Gutiérrez, Fegasa Cruz con la CAO ha hecho eco de su derecho de ser control social y para ello se ha hecho la inspección. Y les voy a dar a conocer o leer de que el INRA se comprometió a presentar un informe escrito sobre la inspección en un plazo no mayor a cinco días, el mismo que será de conocimiento público y en todo caso las personas que se encuentran en el terreno también dijeron de que el veredicto del INRA va a ser de que lógicamente se replieguen y se retiren, tomando en cuenta de que ya se ha demostrado que hay un derecho propietario, hay un cumplimiento, defensa, hay un productor trabajando ahí y si nosotros lo replicamos, este productor pequeño, la afectación que hay a los otros que nos están llegando las denuncias pues es muy representativo porque para la inversión pone en tela de juicio el poder seguir empujando este carro productivo esta fue la primer denuncia que llegó a Fegasa Cruz, el día de ayer nos ha llegado una segunda denuncia y nosotros hemos hecho la representación ante el INRA solicitando la situación actual de estos predios esa respuesta que nos ha dado el INRA es que algunos de ellos se encuentran ya como propiedad del Estado declarada fiscal y es por eso que la CAO propone una opción en este caso para los predios y para las otras propiedades que nos ha llegado la denuncia el día de ayer nosotros como Fegasa Cruz vamos a constituirnos en ese proceso de saneamiento como control social apoyando a que se respete los derechos 12 predios de los cuales el INRA nos ha respondido que 6 de ellos se encuentran declarados como tierra fiscal uno se encuentra en tuición de la alcaldía y que ya no está en tuición del INRA y en ese caso nosotros también como instituciones pecuarias no estamos en ello y hay 3 predios que efectivamente se encuentran en proceso de saneamiento que son a los que nosotros nos vamos a personar como institución por su parte la representante legal del productor avasallado la doctora Marianela Bozzo señaló que su defendido cuenta con toda la documentación legal en curso y que esta no es la primera vez que los pobladores ingresan a la propiedad lamentablemente para ellos nosotros tenemos la documentación desde la gestión 2014 principalmente el derecho propietario registrado en derechos reales desde la gestión 2014 el INRA ha seguido su proceso de saneamiento y a la fecha tenemos su resolución suprema la ley dice que ya está con derecho propietario el señor Ramón Gutiérrez nosotros no hemos querido ayer entrar en discusión con estos señores pero nosotros tenemos documentación que está ya en el INRA en el Ministerio Público, en la ABT y en todas las instituciones que nos están respaldando en este lastimoso proceso son 17 hectáreas lo que hace que sea una pequeña producción se han entrado hace una semana precisamente el día del feriado el día 20, el día del feriado que tuvimos se entraron el domingo, rompieron alambre, propiedad privada rompieron alambre y se entraron y se asentaron ellos dicen ser de una comunidad llamada Nueva Belén esta comunidad con su anterior directorio ya tiene otra denuncia en el año 2014 por este mismo productor y en esa misma fecha otras personas, incluida la mujer del dirigente actual ha firmado una conciliación y prometieron de que nunca más iban a entrar o sea, ellos saben que esta propiedad tiene un derecho propietario La alcaldía evalúa iniciar controles en mercados para sacar productos de contrabando El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández informó que ante el flagelo del contrabando que afecta a la economía del país y los gobiernos municipales la comuna cruceña ya evaluó iniciar controles en los mercados donde se expenden productos que ingresan de manera ilegal De acuerdo a la autoridad, tras una reunión que sostuvo con los empresarios privados se coordinó iniciar acciones para frenar este mal El primer paso será el acercamiento a través de una reunión entre los vendedores que comercializan estos productos y a los empresarios que son los directos afectados por la competencia desleal en relación a precio de hasta un 30% menos Los resultados que se tengan de este encuentro definirán la ruta a seguir en la lucha interna contra el contrabando entre las que se baraja un control a los mercados aunque la autoridad no confirmó si esta medida iría acompañada del decomiso de productos Veremos todos los mecanismos conforme a la facultad que nos permita la ley en base a ello tomaremos las decisiones junto con los sectores involucrados Fernández manifestó que los empresarios alistan un informe técnico para dar a conocer cuánto es el daño económico con lo que afecta al municipio por este problema porque el impacto a los ingresos es muy alto y se reflejan en la distribución de la cooperación tributaria Finalmente dijo que si se logra realizar el censo y controlar el contrabando los ingresos para el municipio mejorarán y se reflejan en obras Concluyó la Academia Bayer 2021 mostrar las novedades, las tecnologías y así fue como nace la primera versión de la Academia Bayer Hoy en esta segunda versión realmente buscamos los temas no que nosotros creímos que fueron de mayor relevancia sino aquellos que los propios agricultores a través de las encuestas a través de las consultas solicitaron como importantes herramientas que van a poder ser utilizadas por ellos en campo ¿Qué temas se tocaron, Alexander? ¿Y la participación de quién estuvimos? Bueno, empezando por la parte de participación como Bayer estamos muy contentos de ver principalmente la cantidad de gente que ingresó a esta nueva versión de la Academia Tuvimos alrededor de 900 inscritos que fueron participando en las diferentes charlas que se fueron dando alrededor de todo lo que fue la Academia Virtual Los temas fueron temas que no fueron realmente seleccionados por Bayer y sí por todo el público los agricultores que participaron de la primera versión Todos los temas son el resultado de las encuestas el resultado también de las sugerencias de los diferentes clientes y agricultores que decían qué les interesaba conocer y dónde querían que se enfoque justamente la Academia Ahí fue donde vimos temas de alta actualidad como es el tema de compatibilidades de mezclas tecnología de aplicación adecuada para poder tener un buen tratamiento de fungicidas Vimos temas importantísimos relacionados a lo que es la parte de fertilidad de suelos las necesidades que hay de poder ofrecer a nuestro suelo cada vez más los elementos que son necesarios para tener una alta productividad Además de eso, un tema relevante pero muy relevante para la agricultura que es el tema de mercados y tendencias saber cómo van a estar los precios a futuro Creo que esos son temas que han ayudado muchísimo y se finalizó la versión de la Academia con ese tema de fisiología en la producción y ver cómo podemos a través de las diferentes aplicaciones mejorar también la productividad de nuestros campos Sabemos que estos temas han sido temas muy importantes y van a dar grandes herramientas a los agricultores para que podamos tener un mejor rendimiento de nuestros cultivos en campo Quiero destacar muchísimo que como Bayer tratamos de mejorar no solamente el tema de rapidez, producción sino también más que todo la escenografía de lo que fue nuestra Academia Bayer Esta vez lo hicimos de forma virtual pero fue directamente al vivo fue transmitido al vivo en un auditorio que como vieron fue muy dinámico se realizó de la mejor forma posible y con seguridad de que esto ha hecho con que superemos mucho la expectativa visual que teníamos inicialmente Sobre la cantidad de gente que presenció normalmente tuvimos alrededor de 300, 350, 400 personas en auditorio de Zoom sin contar a nuestros amigos del Facebook como les dije anteriormente tenemos una cantidad total de inscritos a la Academia de 900 personas Excelente Alexander Bueno, ¿qué se viene después de esta versión de la Academia? ¿Qué tenemos a futuro? Sabemos que se realizó también una encuesta nuevamente para sugerir otros temas para la tercera versión Claro que sí y creo que aquí quiero también pedir a nuestros amigos del sector agrícola que participan activamente en estas Academias Virtuales que puedan darnos sus sugerencias que puedan llenar por favor los formularios y las consultas que les vamos a enviar para que nosotros como Bayer podamos conocer cuáles son sus requerimientos sus necesidades y a partir de eso pensar ya en una tercera versión de esta Academia que con seguridad ha marcado un ícono dentro de lo que ha sido la capacitación de agricultores la capacitación masiva de agricultores de nuestro hermano país del Paraguay y también de Bolivia entonces esperamos que por favor puedan llenar esas encuestas también quiero recalcar de que los futuros temas tienen que direccionarse mucho en base a estas solicitudes y que vamos obviamente a tratar de buscar a los mejores los mejores profesionales los más idóneos en cada área para poder transmitir ese tipo de conocimiento El sector oleaginoso estima unas 350.000 hectáreas afectadas por sequías y heladas En verano el clima fue un gran aliado del productor y en este invierno la sequía y las heladas juegan en contra y aumentan el riesgo de mermar los rendimientos en los cultivos e ingresos en los bolsillos de los productores así el presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente Capo Isidoro Barrientos expuso que la anemia de lluvias en algunas zonas de los municipios de Pailón Cuatro Cañadas y San Julián amenaza el desarrollo vegetativo de los sembradíos de trigo maíz y sorgo Barrientos aclaró que el maíz fue el cultivo de rotación que no despertó expectativa de siembra cree que el contrabando de grano amarillo desde Argentina y el desplome del precio atribuido a la diferencia cambiaria con este país fueron las variables que incidieron en la decisión de no sembrar este grano en cambio dijo que la mejora del precio del girasol influyó en la expansión de ese cultivo en la zona este y en Guarayos en este municipio con alta vocación agropecuaria y forestal Barrientos dijo que la soya aún en proceso de siembra desplazó las parcelas donde tradicionalmente se cultivaba arroz en trigo y sorgo explicó que el área cultivada se ubicó en la franja proyectada estima que del 45% del total del área sembrada en Santa Cruz corresponde a pequeños productores en el contexto de la siembra de los cultivos de invierno el gerente general de la asociación de productores de oleaginosas y trigo anapo Jaime Hernández indicó que se estima una cobertura de 1,1 millón de hectáreas cuando culmine la plantación del cultivo de soya hasta finales de este mes en los demás cultivos de rotación en invierno que son trigo maíz sorgo girasol chía dijo que se registra una leve disminución un 2% debido a que la falta de humedad en los campos impidió alcanzar la proyección inicial de siembra esta condición atmosférica a decir de Hernández ya pasó factura a los productores del sector con datos preliminares dijo que se estiman unas 200.000 hectáreas afectadas por sequía en la zona este que comprenden sembradíos de trigo maíz girasol sorgo y chía el cultivo de sorgo es el más afectado con unas 100.000 hectáreas por si fuera poco a decir de Hernández los sembradíos fueron castigados y afectados por las heladas que cubrieron con un manto blanco miles de hectáreas de cultivos en zonas de los municipios de pailón pozo del tigre y cuatro cañadas hizo notar que aún no se puede determinar el grado de pérdidas porque todo dependerá de la variación del clima hasta la cosecha no obstante aclaró que cuando se presentan estas condiciones climatológicas el impacto trasciende en los rendimientos y merma de producción acerca del diagnóstico meteorológico y comportamiento del clima para los próximos meses el entendido en agrometeorología Luis Alberto Alpire señaló que los fuertes vientos y el surazo con precedencia de lluvias esporádicas y dispersas son el preámbulo de una dura sequía cuya incidencia castigará tierras productivas de la zona este del departamento Alpire sugiere al gobierno nacional apostar decididamente a la biotecnología en los cultivos de maíz soya y trigo con resistencia a la sequía y a los gobiernos subnacionales y gobernaciones y municipios les pide que continúen con los proyectos de riego recordarles que la revista digital Santa Cruz Agropecuario está a su disposición también los boletines digitales o si usted quiere ser el mejor informado solo debe escribirnos al número de teléfono 763-06975 763-06975 indíquenos indíquenos en un mensaje como le gustaría que le llegue la información si por correo o por whatsapp para que lo introduzcamos en uno de nuestros grupos y sea el mejor informado del sector agropecuario a través de la revista Santa Cruz Agropecuario con toda la información técnica que le sirve para optimizar su trabajo en el campo y también a través de los boletines digitales semanales que nosotros enviamos con toda la información que se genera en nuestro sector ya lo sabe escríbanos y sea el mejor informado ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Tulip Internacional Limitada Agencia de Viajes We Chamernons on June Reisen We buy none the best prison for free and race tickets and the best connections for our race for the North Dutchland Europa Canada the USA Mexico Belize Paraguay Uruguay Argentina and so on We read in Dutch Holland English and Spanish Tulip International Limited Agencia de Viajes y Turismo Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Nzas del Isten Stock Crackfer dem Dischen Consul Telefon 34 64 607 om Samorius 35 29 745 Noma 899 Noma 899 Noma 899 Noma 899 cell phone 72 40 05 24 Email tulip arroba cotas punto com punto bo crecer depende de uno mismo de cuanto esfuerzo dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos algunos practican otros estudian otros pasan noches sin dormir pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos otros que te alienten cuando pensas que ya no podes más y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades y lo que más nos preocupa más allá de hacer crecer tus cultivos es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial en equipo tu crecimiento se potencia Rainbow All About Growing con NK los resultados se ven en el campo porque aplicamos innovación genética y la tecnología más avanzada de la industria para que nuestros híbridos de girasol te ayuden a estar un paso adelante y que tengas el mayor rendimiento y rentabilidad conoce SYN 3990 CL con tecnología Clear Fear el híbrido de máximo rendimiento en ciclos intermedio y el SYN 4066 con insuperable perfil agronómico y excelente perfil sanitario NK impulsando la innovación Agrocentro distribuidor exclusivo para los híbridos SYN 3990 CL y SYN 4066 Atención a todos los agricultores que quieran sembrar trigo de alta productividad resistente a fuertes vientos y evitar pérdidas en cosecha la semillera Edmundo Aspeti tiene la solución están a disposición las semillas de trigo INIAF tropical de alta productividad resistente a fuertes vientos y adaptada a nuestras zonas trigueras de buen peso ectolítrico Apresúrese y haga su reserva para la presente campaña y sea de los primeros agricultores en obtener esta semilla de alto rendimiento Amigo agricultor asegure su cosecha sembrando trigo INIAF tropical y olvídese del desgrane por sus brazos con vientos fuertes Contáctese al 710 48 390 717 36 280 y 717 64 65 Nutrex SRL comienza actividades en el año 1992 desde el establecimiento de la empresa y a través de los años se buscó la representación de las mejores marcas con experiencia y alternativas de la más alta calidad como ser Neogen Livisto Alke entre otros para mejorar la explotación de animales de granja para el consumo humano Hoy estamos dedicados a la importación y distribución de productos veterinarios para avicultura por sinocultura ganadería de leche y carne estos productos incluyen aditivos premezclas para alimentos antibióticos vitaminas desinfectantes y otras especialidades veterinarias nuestro compromiso es ofertar los mejores y más variados insumos y equipos reconocidos por su calidad y eficiencia a nivel mundial además de brindar a nuestros clientes asistencia técnica especializada y el mejor servicio personalizado posible para la producción pecuaria Nutrex insumos y servicios veterinarios contáctenos en Santa Cruz Avenida Cordecruz número 10 Barrio Cordecruz Norte teléfonos 346-6576 número de celular 716-25-544 Central Cochabamba Calle César Adriázola número 211 teléfono 4440-535 celular 674-05-503 Sabemos que lo más importante es comenzar nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión con Cropstar te acompañamos desde el inicio Cropstar el cura semilla más efectivo es de Bayer controla larvas y chupadores si es Bayer es bueno continuamos con Santa Cruz agropecuario en un acto realizado en el municipio de Puerto Villarruel en Cochabamba el presidente Luis Arce dio por inaugurada las operaciones de la hidrovía y Chiloma Moré a principios del año 2019 veníamos acá como ministro de economía y con el entonces alcalde de Puerto Villarruel diseñábamos ya esto que es ya una realidad como decía nuestro ministro de obras públicas queremos interconectar dos ciudades importantes importantísimas de nuestro país Puerto Villarruel el municipio de Puerto Villarruel con el municipio de Guayaramerín en el Vene es una hidrovía que atraviesa por el corazón del Vene hasta llegar al río Itenes para juntarse posteriormente con Guayaramerín y de ahí pensar en dar el salto y atravesar el Amazonas hasta el Atlántico es una labor que vamos a encomendar a nuestra Cancillería para que empiece a las negociaciones con nuestra hermana República del Brasil sin embargo ya el hecho de llegar a Guayaramerín significa un gran avance ¿cuántos productos de Cochabamba de Potosí de Chuquisaca van a poder llegar hasta Puerto Villarruel para embarcarse y proseguir por la hidrovía rumbo al Vene tenemos no solamente los grandes productos acá del trópico de Cochabamba tenemos la urea de Bulo Bulo tenemos la sal del salar de Uyuni el cloruro de potasio tenemos también el turismo para compartir entre los tres departamentos a lo largo de la vía y lo mismo miren ustedes hoy vamos a lanzar nuestro primer envío oficial de material de construcción que por el lado del Vene es sumamente costoso y se va a ver abaratado por el transporte utilizando la vía fluvial hermanas hermanos la ganadería del Vene los productos de la Amazonía de nuestro Vene querido va a poder llegar también a Santa Cruz a Cochabamba y por ende a todo el occidente del país de una manera menos costosa desde la gobernación de Cochabamba indicaron que la cosecha de semilla de trigo de Tarata beneficiará a 10 municipios el secretario de desarrollo productivo Omar Claros señaló que las semillas serán distribuidas gratuitamente a los pequeños y medianos productores de 10 municipios del departamento además se les brindará capacitación y asistencia técnica los municipios son Vacas Arani Torota Pocona Capinota Morochata Independencia Ansaldo Tarata y Racaipampa cada año se producen 30 toneladas de semillas que son transferidas a los productores estas equivalen a 300 quintales para una superficie de al menos 180 hectáreas sembradas el responsable técnico del programa trigo David Molina informó que de las 40 hectáreas con las que se cuenta el centro experimental de Tarata tiene 24 ya sembradas momento del último corte comercial escucha con atención los mensajes de nuestros auspiciadores gracias a todos ellos podemos llegar a cada uno de ustedes enseguida volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Tulip Internacional Limitada Agencia de viajes y turismo Calle Libertad Nutrex SRL comienza actividades en el año 1992 desde el establecimiento de la empresa y a través de los años se buscó la representación de las mejores marcas con experiencia y alternativas de la más alta calidad como ser Neogen Livisto Alke entre otros para mejorar la explotación de animales de granja para el consumo humano Hoy estamos dedicados a la importación y distribución de productos veterinarios para avicultura borsinocultura ganadería de leche y carne estos productos incluyen aditivos premezclas para alimentos antibióticos vitaminas desinfectantes y otras especialidades veterinarias Nuestro compromiso es ofertar los mejores y más variados insumos y equipos reconocidos por su calidad y eficiencia a nivel mundial además de brindar a nuestros clientes asistencia técnica especializada y el mejor servicio personalizado posible para la producción pecuaria Nutrex insumos y servicios veterinarios Contácteros en Santa Cruz Avenida Cordecruz Número 10 Barrio Cordecruz Norte Teléfonos 346-6576 Número de celular 716-25-544 Central Cochabamba Calle César Adriázola Número 211 Teléfono 4440-535 Celular 674-05-503 Crecer depende de uno mismo de cuanto esfuerzo dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos algunos practican otros estudian otros pasan noches sin dormir pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades y lo que más nos preocupa más allá de hacer crecer tus cultivos es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial en equipo tu crecimiento se potencia Rainbow All About Growing los productores no tenemos límite nos levantamos temprano a ver el chaco luchamos contra el clima insectos maleza enfermedades y toda clase de dificultades lo que sabemos es trabajar la tierra de producir alimentos por suerte hay empresas como Agroforce que nos da soluciones para que nuestro trabajo sea más fácil y eficiente con productos de calidad importados y distribuidos para toda Bolivia con Agroforce hacemos una agricultura y producción sin límite Amigo agricultor en Alicor lo esperamos para recibir su soya de la cosecha de verano 2021 en todos nuestros hilos y plantas garantizando siempre el peso análisis exacto y el pago inmediato para estar más cerca de usted tenemos habilitados 11 hilos y 2 plantas puede entregar su soya en los siguientes puntos en el este en Pailón 4 cañadas kilómetro 100 y kilómetro 104 Unipros pasando Villaparaíso Pozo del Tigre El Tinto Pío Coca y San José en el norte en el silo de ración total en Montero en San Pedro y en nuestra planta Don Felipe en Guarnes en Santa Cruz en la planta del Parque Industrial Para mayor información comuníquese con el asesor de campo de su zona Para la zona este sur con Humberto Suárez al 721-31327 En San Julián con Rodolfo Velásquez al 721-34-470 y Natanael Valdivia al 721-31317 Para la zona de Pailón y Cuatro Cañadas con Fabio Plata al 721-313-347 Y en la zona norte con Miguel Ángel Quispe Poqui 690-55-724 En Alicor lo esperamos en cualquiera de estos puntos de acopio para recibir su soya Nuestro personal altamente capacitado está listo para atenderlo las 24 horas del día Por su seguridad y la de todos recuerde cumplir con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 haciendo uso del barbijo en nuestras plantas y puntos de acopio Juntos sigamos cuidándonos Alicor alimentamos un mañana mejor Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Catia Cerrudo Presidenta de la Aduana Nacional brindó el informe semestral sobre los 3100 operativos realizados por la entidad en las fronteras del país Entre algunos datos que mostró señaló que decomisaron productos agropecuarios valuados en más de 12 millones de bolivianos La aduana tiene los siguientes resultados correspondientes a este primer semestre de entre el primero de enero hasta el 30 de junio Tenemos hasta la fecha 243 millones 166 mil 255 millones de bolivianos que ha cotizado la aduana en coordinación con el Vice Ministerio de Lucha contra el Contrabando de los cuales 47 millones 757 mil 715 corresponden solamente a la ciudad de La Paz 111 millones 161 mil 995 corresponden a Oruro Seguido por Santa Cruz con 28 millones 99 mil 936 Tarija con 27 millones 792 mil 169 Cochabamba con 14 millones 200 mil 499 y Potosí con 14 millones 153 mil 941 Esto representa el 64.9% superior a lo que se ha comisado en la gestión 2020 De estos 243 millones que estamos hablando que se han realizado a través de 3.100 operativos en este semestre la aduana ha trabajado 24-7 hemos trabajado fines de semana y hemos trabajado siempre en horas de la noche tratando de comisar en estas rutas alternas que tienen los contrabatistas Nosotros simplemente tenemos la potestad de revisar estos camiones y cuando no tienen la documentación respectiva de importación al país lo que procede es el comiso respectivo de esta mercancía De este monto de 243 millones 12.753.194 corresponden al rubro de alimentos Estamos hablando de semillas semillas de soya semillas de maíz estamos hablando de cereales de trigo que hemos encontrado estamos hablando también de embutidos enlatados leche también estamos hablando de hortalizas de plantas de tubérculos como papa cebolla ajo frutilla zanahoria y diversas otras frutas que hemos encontrado en estos caminos alternos que tienen los contrabandistas estamos hablando también de aceite de grasas minerales de preparaciones de carne pescado o de crustáceos hemos encontrado también alimentos frescos en estas rutas alternas todo esto hace 12.753.194 hasta la fecha venir a la población por favor que consuma lo nuestro que consuma nuestra producción porque nosotros estamos trabajando para la reactivación económica protegiendo nuestra industria y protegiendo nuestras empresas productores calculan que helada en Pailón dejó una pérdida de más de un millón de dólares debido a una helada muy pocas veces vista en el municipio de Pailón departamento de Santa Cruz los productores reportaron pérdidas en cultivos que superan el millón de dólares el efecto climático afectó a pequeños medianos y grandes productores las heladas registradas afectaron a los cultivos de chía soya frejol papa yuca verduras y frutas Juan Carlos Juan Carlos uno de los productores del sector explicó que se perdieron 453 hectáreas de algodón 862 hectáreas de chía y 827 hectáreas de sorgo este daño nos provoca una pérdida que supera el millón de dólares el productor Mario Rentería comentó que en los 25 años que vive en Pailón no había vivido este tipo de helada relató que en la región se producen hortalizas estamos haciendo una carpeta de pérdidas y esa se va a elevar a un ministerio para poder tener alguna ayuda una reprogramación este era nuestro único ingreso lamentó el secretario de desarrollo productivo de Pailón informó que las pérdidas prácticamente son el 100% porque se encuentran en una etapa muy susceptible y delicada por los efectos de las bajas temperaturas adelantó que se evaluarán en cada comunidad para ver el impacto que sufrió el municipio ganaderos y la alcaldía entregan pozo para la dotación de agua a San Silvestre la federación de ganaderos del Beni Fega Beni en coordinación con la alcaldía de Trinidad entregó un pozo de agua para dotar el líquido vital a las familias del barrio San Silvestre con recursos del fondo IISA este es un fruto de lo que es el fondo IISA compuesto por los países de Brasil India y Sudáfrica es una donación así lo manifestó el presidente Fega Beni Hernán Julio Nogales además mencionó que la comuna aportó con la bomba y la perforación estuvo a cargo de la empresa Todo Agua el pozo que produce agua dulce tiene 18 metros de profundidad y bombea 2 litros por segundo resaltó que el desprendimiento de Fega Beni para concretar la entrega de esa obra la cual no es la primera que realizarán de forma conjunta para beneficiar a más sectores consideró que el desarrollo del Beni y de su capital trinidad será posible mediante la unidad la presidenta del citado barrio Raquel Prado manifestó que muchos vecinos se beneficiarán con la dotación de agua elemento tan necesario en temporada de sequía y con esta información hemos concluido los 60 minutos de noticias agroproductivas como siempre a nombre del equipo de prensa y producción les deseamos a todos ustedes que tengan un fin de semana bendecido permiso fue auspiciado por Bayer Boliviana Agroforce Alicor Recauchutadora Potosí Nutrex Insumos y Servicios Pecuarios La selva se iluminan los campos en el horizonte se refleja un nuevo día nuevos retos se presentarán nace una semilla que da frutos en la tierra con la fe en lo alto esperando la cosecha final campos verdes intensos que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente la pala con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario